El Tenerife se adjudicó el trofeo Teide después de imponerse por dos goles a cero al Villarreal B. La verdad es que el partido en la primera parte fue de dominio blanqueazul. Es cierto que el Villarreal B en los primeros compases puso a prueba, tomé una dada que realizó dos buenas paradas en los momentos que tuvo que intervenir. Pero a medida que avanzaron los minutos, el Tenerife se fue convirtiendo en clarísimo dominador por la banda izquierda. El equipo blanqueazul estaba haciendo muchísimo daño. El Aizorriye tuvo una ocasión clarísima, trajo una asistencia de tacón muy buena de teto desde el interior del área. El balón fue al palo, pero ya en la siguiente acción ofensiva del Tenerife llegó el 1 a 0 en un centro de Nacho que Alazán cabeceó al fondo de la red. Y minutos después, esto fue a la media hora, pues apenas tres minutos después llegaría el 2 a 0 en una jugada balón parado de nueva asistencia de Nacho. En esta ocasión desde el banderín de córner para que Loic Williams de cabeza pusiera el 2 a 0 en el marcador. El marcador que permanecería inmutable durante el resto del partido. En la segunda parte, el Villarreal B salió con más mordiente, protagonizando buenas jugadas a Ontiveros hasta que se lesionó a los minutos de comenzar el segundo periodo. Y el segundo tiempo fue mucho más igualado. Al Tenerife se le acabó un poco la gasolina porque presionó muchísimo durante el primer tiempo, robando muchos balones en campo contrario y generando bastantes aproximaciones al área rival. En la segunda parte, pues todo estuvo más igualado. El Villarreal B tuvo una ocasión clara en las postrimerías del partido, en la que Tomé Unadal reaccionó con una nueva buena intervención. La verdad es que Tomé Unadal tuvo que intervenir con cinco ocasiones, hizo cuatro buenas paradas. En otra se le escapó un balón de las manos, pero en cómputos globales me gustó Tomé Unadal. Como me gustó el Tenerife, sobre todo en esa banda izquierda donde Nacho creo que protagonizó el partido bastante bueno. Con un partido bastante bueno de Nacho, para mí de lo mejor del Tenerife en este amistoso contra el Villarreal B. En la recta final el Tenerife también tuvo una ocasión buena en las botas de Waldo que no pudo culminar en el 3-0. Al final victoria del Tenerife, 2-0 igual que por la mañana en el otro partido que se jugó a puerta cerrada en el Heliodoro contra el Villarreal B. También 2-0 ganó el Tenerife en esa ocasión con doblete de Enrique Llego. Y en este partido del trofeo Teide, el Tenerife se adjudica dicho trofeo tras ganar 2-0 con goles de Alassane y de Loic William. ¿Viste el partido jugado en los cuartos? ¿Qué te pareció? Comenta, dale a me gusta y hablemos del Tenerife 2 Villarreal B 0.